Jamás pintó cuando fue lo de mis abuelos, solo el día final cuando fue el funeral Ni siquiera era capaz de prestarle su compu, loco, cuando yo tenía problemas O sea, olvídate, ya a mí me hartó, el chamuyo de Camilo es lo mismo Toda gente que chamulla, ninguna quise ayudar, al contrario